Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de fundamentos de programación con Python que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos visto como configurar el Aptana Studio para que pudiera reconocer el Python, ok? Y en esta oportunidad vamos a ejecutarlo nuevamente para que veas como se ejecuta RUNAS Python RUN Y aquí tenemos la ruta en donde él está en estos momentos almacenado El primer proyecto está dentro de Aptana Studio 3 Workspace y esto a su vez está en documentos de Users Javier Entonces, que tenemos que hacer para colocarlo en nuestra carpeta de trabajo que se llama Python Básico Bueno, este proyecto tenemos que llevarlo y decirle acá a la Aptana Vamos a cerrarlo Cerramos el Aptana Y vamos a abrirlo nuevamente Con la intención de cambiarle el Workspace Entonces, con esta intención lo había dejado abierto Para que pudieras darte cuenta En los próximos videos, dije en los próximos cursos, pero eran los próximos videos Los próximos proyectos Para poder escoger el Workspace Aquí en este caso Me voy a tomar A Equipo Me voy a venir a Disco Local C Que es donde tengo Grabado Python Básico Y le doy Aceptar Le digo OK Y él colocó una carpetica metadata ahí Entonces, ve Si te das cuenta Ahí me va a salir Como te hubiera salido a ti En la instalación previa Así igual Tal cual Y esto es debido a que Como hemos cambiado de directorio Entonces Acá Vamos a colocarle de una vez ByDef Acá entonces Vemos Que Hay que rehacer otra vez Todo lo que vimos en el Proyecto pasado Nos creamos Nuevamente El proyecto Como Un ejercicio General Le damos siguiente Le colocamos acá Prueba Voy a colocarle Ese nombre Prueba Ve que no tenemos Interprete Sino tenemos que configurarlo Indicarle aquí Nuevo Le colocamos nuevamente PI 3 4 Y el ejecutable Si Lo va a encontrar aquí En Python C Python 34 Python X Le damos OK Marcamos todo OK OK aquí Esto es Para volver a tener Lo que teníamos En el proyecto pasado Y ahora Si podemos utilizar API Con la gramática De Con la versión gramática De la versión 3 Le damos finalizar Le damos aquí Que recuerde la decisión Yes Y tenemos aquí A prueba Cerramos acá Start page Nos creamos un nuevo archivo Que lo vamos a llamar Hola mundo Punto Punto Pay Le damos finalizar Y aquí ya podemos Colocar el print Y Hola mundo Guardamos Y cuando vayamos a ejecutar Nota que ahora Ha debido Cambiar Hacia Python básico Prueba Hola mundo PI Entonces Aquí lo que tengo que hacer Es lo siguiente CD Y le coloco Estas Contrabarras Le coloco Python básico Python Básico Esto es Si quiero Ejecutarlo Directamente Desde El programa Que he hecho Ejecutarlo En La Cónsola Y El nombre Del proyecto Que sería Prueba Aquí En Python básico Prueba Le hago un Dir Aquí tengo A Hola mundo PI Entonces puedo Colocar Python Hola mundo Punto PI Y aquí tenemos El resultado Hola mundo Si Entonces Vamos a dejarlo Allí Y lo que hacemos Es que nos Cambiamos Los diferentes Proyectos En los que Vayamos Trabajando Por los momentos Podemos trabajar Aquí también Con la Cónsola Sin necesidad De utilizar La parte Del Editor Muy bien Si ven A usted Ve Cuando estamos Acá En la Cónsola Y llamamos A Python Directamente Él nos Dice Que nosotros Podemos Tipear Help Copyright Credits O License Para más Información Si nosotros Tecleamos Acá Help Le pasamos Como argumento A Print Él nos Debería Dar La ayuda De Print Aquí lo Ves La ayuda De Print Print El valor Los separadores Ok Entonces Aquí está La ayuda De Print Pero sigo En el Shell Si Ahora Suponte Que Yo quisiera Saber La ayuda De un Comando Que vamos A utilizar Que es el Comando STR Help STR Entonces ve Aquí te dice Más Ve que te muestra Clase STR Object Y luego te dice Aquí Más Es decir Tenemos Más Información Que Como En el Print Y le damos A Enter A Enter A Enter Y vamos Viendo Y aquí Se puede Ir Verificando Toda La Información Que Corresponde A STR Es Es por Mencionar Solamente Un Comando Si Aquí le di A unas cuantas Veces De más Suponte Que yo quisiera Dentro del Mismo Símbolo Del sistema Dentro De la Misma Cónsola De Python Quiero Ahora Ver La Función Dir Y Quiero Pasarle A STR Y ve Lo que Va a Arrojar Esto Puede Parecer Un Poco Críptico Ok Un poco Complejo Pero Aquí Podemos Darnos Cuenta De Todo Lo que Incluye Todo Lo que Tiene Todas Las Funciones Que Tiene Que Maneja STR SUPONTE Aquí Tenemos Por Ejemplo Vamos A Buscar El Is Upper Tenemos El Is Upper Tenemos El Is Decimal Tenemos El Format Tenemos El Count Tenemos El R Just Y Tenemos El L Just Entonces Ve lo que Vamos a Hacer Aquí Suponte Que yo Quiero Pedir Una Ayuda Sobre R Just Y Yo Le Coloco Lo Siguiente Ve Help Que Ya sabes Que Nos Da La Ayuda Y Le Paso Dentro De Paréntesis Le Digo R Just Ve Lo Que Va Pasar El Me Dice Que R Just No Está Definido Porque R Just Pertenece A STR Entonces Para Que Me Pueda Dar La Ayuda Correcta De R Just Yo Tendría Que Colocar Aquí El Mismo Comando Pero Le Precedo Un STR Que Es El Comando Que Tiene Interno La Función R Just Le Digo Help STR Punto R Just Y Ahora Si Me Da La Ayuda Correcta Tengo Que Colocarle Un Puntico Ok Para Que Me Pueda Mostrar La Ayuda De Más Con El STR Como Podemos Ver Lo Interno Que Tiene Un Comando Las Funciones Que Tiene Un Comando Con Dir Pero Para Pedir La Ayuda De Un Comando Que Tiene En Este Caso El STR Tiene Otras Subfunciones Entonces Le Colocamos El Nombre De La Función Y El Nombre De El Comando Que Está Dentro De Esa Función Ahora Suponte Que Nosotros Querramos Hacer Lo Siguiente Ve Aquí Tenemos El Programa Hola Mundo ¿Verdad? Tenemos Nuestro Programa Hola Mundo Punto P Entonces Ve Si Yo Le Digo Hola Mundo Voy a colocarlo Así Respetando La Sintaxis Hola Mundo Hola Mundo No Vamos a Colocarle El Punto P Sino Le Vamos a Colocar El Punto Y Le Digo R Just Y Le Paso Dentro De Paréntesis 40 Veamos Que Pasa Él Me Dice Que Hola Mundo No Está Definido Este Error Me Da Simplemente Porque Hola Mundo No Es Una Cadena Ok Y Recuerda Que Los Lo Que Él Maneja Son Strings Str Y Los Centra Ahora Que Pasaría Si Yo Le Coloco Hola Mundo Pero Ahora Dentro De Comillas Dobles Le Digo Hola Mundo Ve Con Espacio Punto R Just Abro Paréntesis Y Le El Hola Mundo Si Entonces De Esta Manera Cibernauta Hemos Culminado La Parte Básica Sobre Cómo Manejamos Acá En La Configuración Del Editor Nuestro Aptana Estudio Y Lo Hemos Configurado En Lo Que Corresponde A La Carpeta Correcta La Carpeta De Prácticas Ahora La Carpeta De Prácticas Queda Así De Esta Manera Comprueba Aquí Que Es El Proyecto Y Con Hola Mundo Y Sus Diferentes Configuraciones Entonces De Esta Forma Hemos Culminado La Parte Que Tiene Que Ver Acá Con El Editor Vamos A Trabajar En Los Próximos Videos Más Con La Parte De La Consola Entonces Recuerda Que Para Salir Le Damos Exit La Función Exit Y Salimos Llegamos Entonces A Python Básico Prueba Si Entonces Seguiremos Analizando Lo que es El Lenguaje Python Y Todas Sus Características Que Cubren Este Curso Básico En El Video Número 4 De Esta Serie Te Mando Un Abrazo Y Nos Vemos En El Próximo Video Hasta Entonces Tampار Chor Tampai